Lucas 2, del 1 al 14. Tengo una gran noticia. Lo primero que vemos es el emperador y al inicio del evangelio nos da datos históricos. Es para que sepas que esto es real. No es un invento de curas ni de monjas. Hay una tradición y un camino que se viene haciendo de siglos. Esto es lo lindo de nuestra fe, que no son fábulas y no es un invento de nadie. Esto viene de Dios y es real. Tiene una historia, como tu vida. Vos tenés una historia, hay un camino marcado, tu modo de ver las cosas. Tiene mucho que ver con tu cultura, con tu familia, con lo que pasó a tu alrededor. Tu historia habla y es real. Hoy la historia habla y es real. Dios existe. Pero hay un segundo elemento. No había lugar para ellos. Esto también sucede hoy con tu vida. Es parte que te quieren dejar de lado tus mismos paisanos. Es parte de la vida que quieran dejarte de lado porque no entras en la expectativa de nadie. Cuán difícil es cuando te hacen sentir que sos un apéndice, que no formas parte de lo planeado en la vida del otro. Y sin embargo, la convicción de que a quien llevaban, y la fe, nos llevó a superar esta situación. Cuando te excluyan, cuando no te hagan parte de sus vidas, recordá tu misión, tu objetivo de vida. Por eso ten fe y la oración te ayudará a superar ese golpe duro. Porque aquellos que hoy te dejan de lado son los que luego te van a pedir que los ayudes a encontrarse con el Salvador. Por último, alegría a todo el pueblo. Es la alegría de vivir la vida con Jesús. Es la alegría de lo simple y lo sencillo del vivir. Hoy que tu alegría pase por juntarte con los tuyos y no del que comida se va a comer o del regalo que vas a recibir. Que tu alegría sea hoy ver que Dios nace en vos, ante las oscuridades que viviste en este año. Que tu alegría sea saber que Dios siempre está y que algo nuevo trae a tu vida. Y que confiadamente es bueno, porque algo bueno está por venir. Te bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengas una hermosa Navidad, que puedas celebrar con la gente que te quiere y que vos querés. Y que por sobre todo, pueda haber sonrisa en vos siempre. Es el deseo de todos los misioneros, el mío. Y gracias por estar ahí y ofrece una oración al Niñito Dios también por nosotros. Que pases una hermosa Navidad y que puedas levantar esa copa, que puedas brindar, que puedas tener un pedacito de pan en tu mesa y darles gracias a Dios por la vida. Que lo más hermoso que Dios nos regaló, que lo disfrutes.